Hola caballeros, sé que ustedes han visto todo, lo bueno, lo malo y lo peor de películas de horror. Si alguna vez se ha preguntado por qué los personajes de ella siempre siguen sonidos en la oscuridad sin amigos o cómo no pudieran haber visto a los matadores acercándose a ellos, entonces este programa es perfecto para usted. Al final de este video serán expertos de cómo no terminar matados en una película de horror por seguir los ejemplos de nuestros actores. Regla número uno. ¿Quién entró? No sé, no vi nada. ¿Qué? ¿No me esperan ustedes? Acabo de entrar en su casa y ya voy a asesinarlos. Me ha molestado como siempre dejan sus gnomos en mi jardín. He soñado mucho con venganza por los años y ya tengo mi oportunidad. Lo siento Miguel, no tienes que sentirte así. Apenas supimos que esto te molestaba. Nunca haremos eso de nuevo. Cálmate. Devin, ayúdame. ¡Ja! Voy a salvarme a mí mismo. Buena suerte. ¡Ja! Voy a sobrevivir. Regla número uno. Prestar atención a la colocación de armas en casa. No deje usted nada dañino a ladrón disponible porque así la puede usar contra usted. ¿Quién entró? No sé. No vi nada. ¿Qué? ¿No me esperan ustedes? Acabo de entrar en su casa y ya voy a asesinarlos. Dennis, está bien. No necesitas hacer esto. ¡Vete! Bien hecho. Han sobrevivido ustedes por la primera regla. Ahora, adelante a la segunda. Espera. ¿Oíste ese sonido? Sí, claro. ¿De dónde vino? No estoy seguro, pero yo me voy a averiguar. Regreso en un minuto. ¡Esto es para los gnomos! ¡No puede esconderse de mí! ¡Te encontré! Regla número dos. Nunca buscar la fuente de un sonido mientras estar solo. Si usted ha oído algo, es mejor que no ponga en peligro su propia seguridad. Por favor, quédese adentro. Espera. ¿Oíste ese sonido? Sí, claro. Quedémonos aquí con todas las luces encendidas. Agarra un arma y lo esperaremos aquí en los dos lados de la puerta. Ah, eso podría haber sido mal. Tienes razón. Es bueno que uno de nosotros no tratara de buscarlo solo. ¡Bien hecho! Tontos. Me escuchan muy bien. No sospechan que pienso en matarlos. Tengo el colchillo en mi bolsillo y yo voy a usarlo después de decirles la tercera regla. Solo les he dado los básicos. No podrán evadir lo que viene para ellos. Estaba buscando a ustedes. No puedo tolerar sus ofensas nunca jamás. Me ha molestado que siempre dejen sus nonos en mi jardín. He soñado mucho con venganza por los años y ya tengo mi oportunidad. No tengo mi móvil. Tienes el tuyo. Sí, pero ¿por qué lo necesitas? Debemos llamar a la policía. Ellos pueden ayudarnos. ¿De verdad? No necesitamos usarlo porque ya hemos evitado al asesino. No necesariamente. Tenemos que salir de este bosque y encontrar a alguien que nos pueda salvar. Pero estoy seguro de que vamos a ser seguros con tal de que estemos aquí. No, no. Va a encontrarnos. No estamos seguros acá. Debemos irnos. Prepárense a morir. Regla número tres. No olvidar que es posible llamar a la policía. Si usted se siente amenazado, llame para ayuda. Estaba buscando a ustedes. No puedo tolerar sus ofensas nunca jamás. Me ha molestado que siempre dejen sus nonos en mi jardín. He soñado mucho con venganza por los años y ya tengo mi oportunidad. No tengo mi móvil. ¿Tienes el tuyo? Ah, sí. Pero ¿por qué lo necesitas? Podemos llamar a la policía para pedir ayuda. Pues no tengo servicio. ¿Qué podemos hacer ahora? Necesitamos correr en el aire libre. Pero entonces va a encontrarnos. Sí, pero no va a matarnos porque así podemos avisar a la policía. ¿Ustedes no pueden escaparse de mí? No, pero solo tuvimos que encontrar ayuda. ¡Pare y suelte el arma! ¡Felicidades! Acaban ustedes de aprender las reglas para evitar morirse en una película de horror. Bien hecho, pero ya tienen un problema. Hice todo ese video solo para matarlos. De verdad me enoja que ustedes tontos dejen sus posesiones en mi jardín como si fuera suyo. ¡Muéranse! Parece que se le olvidaron sus propias reglas a usted. Sí, le robamos su cochillo, ya hemos llamado a la policía y hemos trabajado juntos en vez de solo. Obviamente, usted es muy estúpido. ¡Gracias!